Esto es Babaoyo. La gente se baña en las riberas de los ríos sin ningún tipo de reparo. La aglomeración es evidente. El virus ya no es impedimento para quienes confiados al parecer se creen inmunes frente a un enemigo silencioso. Pero mientras eso ocurre en Babaoyo, en Santo Domingo de los Áchilas, la situación es muy similar. Por la calle caminan los transeúntes, unos sin mascarilla y sin el distanciamiento requerido. Pero de aquí nos vamos hasta Ambato. En el mercado mayorista lo que menos hay es distanciamiento. Comerciantes entre frutas y hortalizas, realizando sus actividades todos en medio del tumulto. Y en Ibarra la gente prefiere comer en puestos improvisados, haciendo aún más grave el riesgo de contagio. Y es que han transcurrido 234 días desde que se dio a conocer el primer caso de coronavirus en el Ecuador. Contabilizando hasta el momento 154.115 casos confirmados y 12.404 fallecidos entre positivos y probables para coronavirus. Además de que según el informe de este martes del Ministerio de Salud Pública, se indica que hay 692 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Pero si la situación es compleja por las aglomeraciones a nivel nacional, Quito no es la excepción. Videos de las cámaras de seguridad del ECU 911 captaron a ciudadanos realizando sus actividades habituales. Y es que nadie se los prohíbe. Lo que se pide es el uso de las mascarillas, distanciamiento social, aunque eso sea tan difícil de cumplir. Para quienes a base de indisciplina al parecer le perdieron miedo al virus. Pichincha, epicentro de la pandemia, concentra entonces la mayor cantidad de casos a escala nacional, siendo los confirmados 50.025 los pacientes COVID positivo y 1.952 fallecidos entre positivos y probables. Desde la autoridad se informa que desde el 17 de julio al 18 de octubre se han realizado más de 1.000 operativos en la capital. Hemos realizado 1.307 operativos y además hemos suspendido 500 reuniones. Reuniones donde dice Valareso se registran gran consumo de bebidas alcohólicas, mismas que han sido decomisadas por la autoridad. Son 1.330 litros de licor sin registro sanitario. Frente a la rápida expansión del coronavirus, las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a respetar las normas. Informo Marilín Caramillo.